con la palabra de Dios. Del poder del Santo Espíritu de Dios, del poder del Padre, del poder del Hijo, del poder del Santo Espíritu de Dios. Que se alabe, 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 que se alabe al Espíritu de Dios. Que se alabe, que se alabe, que se alabe al Espíritu de Dios Del poder del Padre, del poder del Hijo, del poder del Santo Espíritu de Dios Del poder del Padre, del poder del Hijo, del poder del Santo Espíritu de Dios Muy buenas tardes para todos ustedes, especialmente en este día que nos acompañan a través de esta meditación, reflexión y reencuentro con la palabra de Dios. Esa palabra que llega a tu corazón, esa palabra que una vez más te impacta porque llega a tu corazón y toca todo tu ser y toca toda tu vida. Así que una vez más, bienvenidos a este reencuentro con la palabra de Dios. Estábamos nosotros justamente la semana pasada hablando de todo lo que tiene que ver con la estructura de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Toda la palabra de Dios como la tenemos hoy en día, los 73 libros, los 46 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento son muy importantes. Ojalá que todos nosotros nos dejáramos sobre todo guiar por esta palabra. Esta palabra es una lámpara que guía mis pasos y nosotros ayer justamente con el invitado especial que era Cristian, ayer nosotros meditamos sobre el nacimiento de Jesús. Y recordemos que el 25 de diciembre, eso es una fecha posterior y sabemos que eso es algo que fue puesto después y que definitivamente no sabemos la fecha exacta. Pero la iglesia lo ha acogido así por tradición, así mismo como la fiesta de hoy, especialmente la actividad de la Virgen María. No aparece en los evangelios, pero aparece en los apócrifos y en el apócrifo de Santiago. Ahí aparece el nacimiento relatado brevemente. Pero algo importante que decir es que no porque aparezcan los apócrifos quiere decir pues que de una u otra manera no es importante. Puede ser importante para la tradición, puede ser importante también para nuestra vida espiritual y para nuestro caminar. Pero es más importante el y los evangelios que nosotros tenemos. Ahí se aparece realmente lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida. Esa palabra de Dios que guía nuestros pasos. Por eso, bienvenidos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de esta experiencia, esta palabra de Dios que se hace experiencia. Tenemos nosotros dos invitados en este día. Un invitado que es Oscar, Oscar Rodríguez de la Casa de Formación. Él se va a presentar y nos va a decir también en qué nivel de estudio está. Claro, está ahí. Tenemos otro invitado, Giovanni. Vamos a invitar a Oscar para que se presente y para que nos diga su nombre y en qué año se encuentra en la Casa de Formación. Padre, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los televidentes, a los cristovidentes. Muy agradecido de estar aquí. Yo soy Oscar Rodríguez. Soy candidato a eudista en formación. Ya terminé mi ciclo bíblico y filosófico en Uniminuto en la Universidad Minuto de Dios. Me encuentro culminando los estudios teológicos en la Universidad Javeriana. De verdad que es un placer para mí estar aquí. Hago parte de la Casa de Formación La Misión del Minuto de Dios, la provincia eudista Minuto de Dios y muy feliz de difundir el Evangelio en la experiencia de San Juan Eudes. Bueno, bienvenido entonces, Oscar. Qué importante que nos diga esta experiencia hace parte de nuestra vida. La palabra de Dios toca tu vida, toca tu corazón. Déjate tocar por esta palabra del Señor. Y también por eso hemos invitado a Giovanni, que él también tiene un testimonio. Nos va a decir, Giovanni, bienvenido primero que todo. Y qué importante que nos acompañe también una persona que es un laico comprometido especialmente con esta comunidad, ¿no? La mirada de Jesús. Giovanni, buenas tardes. Padre, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los cristovidentes. Padre, es para mí un orgullo estar hoy aquí acompañándolo en este espacio de la palabra. Ahora, como muy bien lo dice, hago parte de una comunidad católica carismática, La Mirada de Jesús, ya hace aproximadamente dos años y medio, Padre. Bueno, muy bien. Entonces, bienvenido Giovanni a este espacio y esperamos más adelante que usted nos cuente ese testimonio de vida en plena pandemia. Y por eso lo hemos traído en el día de hoy, porque la palabra de Dios toca nuestro corazón. Bueno, vamos entonces a preguntarle especialmente a Oscar en el día de hoy, definitivamente, ¿por qué la iglesia ha tenido como tradición el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre? Oscar, cuéntanos. Claro que sí, Padre. Pues como usted bien lo decía hace un momento, fue una tradición posterior y sobre todo en esa cultura helénica, esa cultura griega que resignificó las fiestas seculares, el nacimiento de Jesús fue tomando forma en diciembre, en el año civil. Para la cultura judía, el año civil que hoy en día conocemos no estaba vigente. Ellos funcionaban básicamente con un calendario lunar, mientras que nosotros hoy en día funcionamos con el calendario solar, gracias a una evolución histórica y a todas las partes de tradición. Entonces, fue tomando forma este nacimiento de Jesús, pero sobre todo en el misterio de la encarnación. Como estamos hablando de la palabra, como estamos hablando de la escritura, que es fuente de revelación para nosotros los cristianos, pues obviamente, ¿cómo no citar el misterio de la encarnación en la escritura? Y hoy, más que todo en esta fiesta de la celebración de la natividad de la Virgen María. La encarnación, como diría San Juan Eudes, es la oportunidad, es el don que Dios Padre le da a la humanidad en su Hijo Jesucristo, por medio de la Santísima Virgen María, y que nos da, por supuesto, el regalo de la salvación. El regalo de encontrarnos con ese Dios misericordioso, con ese Dios que todo lo transforma y que todo lo puede en su amor. Muy importante, entonces, que tenemos nosotros un primer dato para que lo tengamos en cuenta. Alguna persona nos ha preguntado ahí por el interno que en qué fecha nació Jesucristo. Claro está, sabemos el año, pero la aproximación, especialmente del día exacto, eso nadie lo sabe. Ha sido por tradición, así como ha sido tradición también los abuelos de Jesús, especialmente por línea materna, o los padres, especialmente de la Virgen María, Santa Ana y San Joaquín. Son santos, claro, porque la iglesia acoge la tradición, y así lo hemos nosotros considerado. Jesús nace en el año 4 antes de Cristo. Padre, ¿y por qué no nació en el año 0? Pues muy fácil, porque Dionisio, aproximadamente en el siglo IV, pues organizó este calendario, y pues es el calendario que nosotros asumimos. Y por eso entonces, digamos que hubo cuatro años de diferencia. Y ustedes van a buscar ahí en el índice temático de sus Biblias, al final, pueden buscar ustedes y decir, el nacimiento de Jesús fue el año 4 antes de Cristo. Eso sí, lo tenemos como certeza, como seguridad, como exactitud. Recordemos, y hemos nosotros hablado de San Juan Eudes. San Juan Eudes, y en la época de San Juan Eudes, se pensaba que Jesús había vivido 34 años, y por eso vienen los 34 actos de amor. Hoy en día ya es común, y corriente, y conocido que Jesús vivió 33 años. Pero esta palabra de Dios se hace vida, se encarna, se hace historia en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en esta fiesta tan importante del día de hoy, hablamos de la actividad de la Virgen María. Y yo lo decía, no está en ningún evangelio. Ustedes pueden buscar los evangelios, pueden buscar toda la palabra de Dios, y no van a encontrar el nacimiento de la Virgen María, pero sí vamos a encontrar el nacimiento de Jesús. Pero tenemos nosotros un evangelio que no hace parte del canon, porque el canon es el que nosotros ya tenemos. El canon está cerrado, se cerró en el año 100 después de Cristo, con el último libro, el Apocalipsis, se cierra el canon que nosotros conocemos. Pero recuerden ustedes que hay otros evangelios, otros protoevangelios, otros pseudoevangelios, que se llaman los libros apócrifos. Y tenemos un evangelio apócrifo, así se llama, Apócrifo de Santiago, donde está detalladamente la manera como nace la Virgen María, y como está Santa Ana y recibe a la Virgen María, y como también le da el nombre de María. ¿Quién era María? Un nombre común en la época. Y no solamente era un nombre común, sino que de pronto nosotros, ya leyendo a San Jerónimo, San Jerónimo prácticamente es la persona que nos entrega este nombre tan hermoso y nos explica también del nombre de la Virgen María que vamos a celebrar en nuestra iglesia este 12 de septiembre. Celebramos nosotros el nombre de la Virgen María. Y muchas personas y televidentes y cristovidentes en el día de hoy nos han preguntado qué significa el nombre de María. El nombre de María es Asunta, es la llevada al cielo, pero es un nombre común. Pero si nosotros leemos a San Jerónimo, algo interesante de San Jerónimo, es importante hablar del origen del nombre de María. San Jerónimo habla especialmente de aquella estrella del mar, la estrella del mar, es decir, cuando San Jerónimo le preguntan qué significa el nombre de María, pues ella va a decir las gotas de María, él va a decir gotas de María, algo bonito, ¿no? La gota de María. Y eso también hace parte de un himno muy importante que yo sé que Oscar lo sabe, ¿no? Oscar, Oscar, cuéntanos por qué significa el nombre de la Virgen María, la estrella de María. Ok, por eso hemos traído a un especialista como Oscar en el día de hoy. Pues padre, es básicamente como usted lo acaba de citar, la Estela Maris. La historia cuenta que, perdón, los navegantes tenían como cartografía o como mapa de navegación las estrellas. Y un buen día, pues, siguieron tomando las estrellas, pero apareció un monte, el que hoy en día conocemos como el Monte Carmelo, que sirve de ubicación en la navegación para aquellos navegantes, los que timoneaban estos barcos. Entonces, esta tradición de la cartografía en el cielo, de las estrellas, fue tomando una connotación sagrada también, una connotación sacra, en donde la Madre de Dios se hacía presente y era quien acompañaba a los navegantes. Por eso hoy en día también celebramos a la Virgen del Carmen como la patrona de los conductores, de los navegantes, de aquellos que tienen el timón de un vehículo. Qué importante entonces que Oscar hoy nos explique qué significa el nombre de María. La Estela Maris, que en un principio etimológicamente San Jerónimo dijo las gotas de María, que luego, claro, se convierten en la estrella de María. La Virgen María es una estrella que ilumina nuestra vida. Es la estrella, pero no es el sol. El sol es Jesucristo y nosotros no podemos perder ese horizonte tan importante en nuestra vida. Jesucristo es el sol de justicia. Jesucristo es el sol de nuestra vida. Es el sol que ilumina y que vino a iluminar la historia. Y la Virgen María ocupa también su lugar en la historia. Y por eso nosotros hoy hablamos de la natividad de la Virgen María. Y a mí me parece interesante, claro está, por cultura general, todos ustedes pueden conocer los apócrifos y en especial este Evangelio de Santiago, que es un apócrifo bien interesante para que pronto ustedes lo lean y van a leer algunos hechos y acontecimientos hasta extraordinarios, como por decir así que Jesús jugaba con barro en su infancia y entonces este barro se convertía con un soplo. Eso soplaba Jesús y entonces se convertía ya en una paloma. Claro está, esto es un cuento, esto es una historieta. Esto obviamente no es aceptado por la iglesia porque no pertenece al canon de la iglesia. Y por eso es interesante que nosotros hoy reconozcamos qué importante es los libros que nosotros sí tenemos autorizados y podemos leer libremente, pero que también por cultura general podríamos nosotros leer. En algún momento hablaremos de los apócrifos en algún programa. Ojalá tengamos tiempo para hablar en este programa, claro está. Y también ustedes pueden llamarnos porque ya regresamos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estás viendo Reencuentro con la Palabra de Dios. Cristo Visión sigue ampliando su cobertura. Nuestra señal sigue llegando a más hogares en Colombia y el mundo. Estamos en más de 400 cableoperadores en todo el país y llegamos a diferentes países como México, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Solicita nuestra señal llamando al 747-0710. No esperes más. Cristo Visión para ver el mundo con los ojos de Jesús. Ahora también puedes apoyar esta obra de evangelización en los más de 2,000 puntos de Paga Todo, ubicados en Bogotá y Cundinamarca. Solo debes presentar tu documento de identidad, dar el número de tu celular y decir que harás tu aporte al convenio Cristo Visión. Así de fácil, con Paga Todo, que es para mí, para ti, para todos. Y gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. El Papa ha publicado este mensaje especial por la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Con él denuncia que el estilo de vida basado en el consumo lleva al planeta más allá de sus límites. Por eso pide aprovechar el parón forzoso de la pandemia para acabar con actividades y propósitos superfluos y destructivos. Propone, por ejemplo, examinar hábitos nocivos en el uso de energía, transporte, consumo y alimentación. En el texto, Francisco repite una de las ideas de su intención de oración para septiembre. ¿Qué multinacionales hacen fuera de sus países lo que no están autorizadas a hacer en los suyos? Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos. Si fuera una granja, países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Con este mensaje inicia también el tiempo de la creación, que cada año dura desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre. Durante estas semanas, cristianos de todas las confesiones rezan y lanzan iniciativas conjuntas por el cuidado de la naturaleza. Apoyamos los valores humanos para todos los amigos cristovidentes y así ver el mundo con los ojos de Jesús. Estás viendo Reencuentro con la Palabra de Dios Jesús es el Señor, alábalo, 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 alábalo que vive. Jesús, hijo de Dios, alábalo, 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 alábalo que vive. Muy, muy, muy importante esa canción. Jesús es el Hijo de Dios y nosotros también somos hermanos en Cristo Jesús. Por eso es interesante que tú también llames y nos cuentes tu experiencia, nos cuentes también cómo te ha parecido este programa. Si este programa realmente está llegando a tu corazón, llama ya porque estamos nosotros con líneas abiertas. Y ustedes pueden preguntarnos o también pueden aportar a nuestro programa. Por eso es interesante hablar de esa experiencia, esa experiencia de la Palabra de Dios en nuestra vida, esa experiencia que también llena nuestro corazón. Si a ti hoy te ha llenado especialmente el corazón este programa, puedes llamarnos y también puedes participar. Y por eso desde ahí vamos a hablar de la experiencia de la Palabra de Dios, experiencia querigmática. Primero, el querigma. Segundo, el reino de Dios. Y por eso hemos traído nosotros a Óscar que nos va a desglosar y nos va a explicar en este programa el primer significado del querigma. Ese primer anuncio, ese anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Y Óscar también que nos digas cómo tú has vivido ese anuncio, cómo te has dejado realmente impregnar toda tu vida del querigma del Señor. Óscar. Bueno, Padre, pues cómo no hablar del querigma, cómo no hablar del anuncio. Hablar de querigma es hablar de evangelio. Evangelio traduce del griego buena noticia, buen significado, buena experiencia. ¿Y qué se anuncia? Pues el querigma. ¿Y qué es el querigma? Es Jesucristo muerto y resucitado, que ha dado la vida por nosotros en un plan, en un itinerario de salvación propuesto por Dios Padre. Y ahora que usted me pregunta sobre mi experiencia con el querigma, mi experiencia con la Palabra, mi experiencia con Jesucristo, tendría que decir que ha sido bastante profunda. No solo de tradición familiar, porque tengo en mi familia dos tíos sacerdotes, sino también en mi núcleo familiar principal, en donde desde muy pequeño me enseñaron a amar a Jesús, amar la Palabra, amar la Eucaristía, amar a la Virgen, pero sobre todo amar a Dios en los hermanos, en la comunidad, en aquellos que comparten la existencia con nosotros. Hablar de querigma, hablar de buen anuncio, de Jesucristo muerto y resucitado, es hablar también de comunidad, es hablar de iglesia, es hablar de nosotros dentro de un plan de salvación, de nosotros como seres humanos, seres humanos tan amados por Dios, que ha dado todo por nosotros, que ha entregado su vida por la vida nuestra. Muy importante entonces que Giovanni hoy también nos hable del querigma, y no solamente Oscar, sino también Giovanni. Giovanni, cuéntanos la experiencia tuya de llamado del Señor, la experiencia de la Palabra de Dios en tu vida. Bueno, Padre, el llamado que me hace el Señor a mí es a través de su Palabra, es un llamado que me hace a servirle como hombre aquí en la tierra para aportarle a la humanidad, pero en el tema de la espiritualidad, Padre, en el tema del ejemplo, que eso es lo que nos invita el Señor, a que seamos testimonio con el ejemplo, más no con la Palabra tanto, Padre, sino con el ejemplo, con nuestras acciones, es como el Señor nos manifestamos a nuestros hermanos en ese servicio al otro, en ese encuentro con el otro hermano. Bueno, tenemos una llamada al aire. Irene, desde Bogotá. Cuéntanos, Irene, buenas tardes. ¿Cómo estás? Padre, está aquí bien para usted y ese panelista tan hermoso. ¿Pero cuál? ¿Oscar, el seminarista o Giovanni? ¿Cuál de los dos es hermoso? Bueno, cuéntanos, Irene, ¿cómo te ha parecido el programa, primero que todo? ¿Cómo te ha parecido? Uy, Padre, enchida de emoción, son mi compañía, son mis recuerdos, porque uno lee la palabra, pero es bueno que se la estén recordando, y así ustedes, tan fácil, con esas palabras, con esas frases, tan fáciles para uno que, mi vida tengo 64 añitos, y para poder asimilar y cogerla sin rebuscarse nada, sino lo que está ahí, en la palabra, y no la dan a entender, tal día tarde, yo dejo el almuerzo, pero primero los escucha a ustedes, saco mi libreta, en mi cuaderno espiritual, y anoto todas esas cosas tan hermosas que ustedes nos enseñan. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra llamada al aire, Rosa, desde Bogotá. Cuéntanos, Rosa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo quisiera, es para hacerles una pregunta, porque es que nuestros hermanos separados siempre viven, uno, muchas veces se los encuentra ellos, y si uno les comenta algo, y siempre nuestros hermanos separados los primeros nos dicen, ah, no, porque la Virgen tuvo altos hijos, porque cuando él estaba, le dijo que ella era tu hijo, ellos siempre viven con el cuento que la Virgen tuvo muchos hijos. Claro que sí, ya mismo te contestamos esa pregunta. Muy importante, porque cuando la Biblia habla de hermanos, pues sabemos y comprendemos que son hermanos en término extensivo, porque no existía el término hermanos en el lenguaje como tal, que se escribió en la Escritura, sino se hablaba de todos aquellos que son primos, de aquellos familiares que son cercanos, y por eso es importante que nosotros, en el día de hoy, encontremos en esta palabra de Dios también, ese término extensivo, y todos somos hermanos en Cristo Jesús, la Virgen María. Entonces, como madre, recuerden ustedes que cuando le dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan, y dice Jesús, mi madre y mis hermanos, son aquellos que cumplen la palabra de Dios. Muy importante esa llamada, y qué bueno que nos pregunte. Vamos con el testimonio, Giovanni, cuéntanos tu testimonio en tiempo de pandemia, cómo la palabra de Dios te fue guiando en este tiempo tan importante, en plena crisis, de pronto sin trabajo, y de pronto con una hija enferma, como lo cuenta en tu testimonio brevemente, para que las personas también, como que podamos también profundizar en torno a esa palabra y este ejemplo que nos decías. Cuéntanos, Giovanni. Bueno, padre, eso fue un testimonio muy hermoso que sucedió con mi hija en este tiempo de pandemia, de cuarentena, donde el Señor, pues, no es que el Señor le ponga una prueba, sino que en el camino del Señor dijo, van a tener dificultades y van a tener aflicciones, y obviamente, pues, hay que aprender a vivirlas, y en esta pandemia, pues, tuvimos una experiencia, yo la llamo hermosa, padre, porque de esa situación que vivimos, sacamos algo muy positivo, que era, pues, dedicarle más tiempo a nuestros hijos y poder compartir más con nuestra familia. Este testimonio sucede que mi hija se enferma, se enferma, empieza a presentar un cuadro de fiebre bastante complicado, donde ya llevaba cinco días de tener fiebre, y, pues, yo llamo a una persona, a una hermana de comunidad, que es jefe de un hospital que está cerca de la zona donde yo vivo por el centro, y yo le comento de que la niña venía presentando un cuadro de fiebre, pero ya era el quinto día, entonces ella me dice que no, que era ya muy delicada la situación, que la llevara al hospital, pero, pues, yo le decía a Margarita, lo que pasa, pues, ahorita en este tiempo de pandemia, cómo estará el hospital, cómo está todo eso, y ella me decía, no, pues, Giovanni, ahí vamos, ahí está empezando todo este tema de la pandemia, pero tienes que ir al hospital, te cubres bien, te lleva la niña también con buena protección, y llevas un desinfectante y eso, y vas y llevas la niña al hospital, pues, efectivamente, yo le digo a mi esposita, le digo, mi amor, si la niña mañana amanece con fiebre, yo me voy a ir a llevarla, así fue, al siguiente día, pues, la niña amaneció con el cuadro de fiebre, yo la listé al mediodía, estaba en el hospital, y llegamos, y obviamente, como estábamos en el tema de la pandemia, pues, la alarma era grande, porque ella iba con fiebre, iba con diarrea, y, bueno, tenía, pues, supuestamente, entre comillas, todos los síntomas de los que hablaban acerca del COVID, llegamos ahí al hospital, y obviamente, nos aislaron, estuvimos por un periodo como de siete horas en un consultorio, a las siete horas, pues, llegaron, empezaron a hacerle una serie de exámenes a mi hija, donde ella, a las dos horas de haberle tomado las muestras, pues, ya llegó la doctora y me dice que mi hija se tenía que ir para la UCI, que porque se le habían bajado las defensas de una forma brutal, un ejemplo, que tuviéramos mil de defensas, a ella se le habían bajado las defensas a 300, había perdido el 70%, había perdido el 70% de las defensas. Bueno, muy importante, ¿no, Giovanni? Yo creo que ahorita Giovanni nos seguirá contando toda su experiencia. Tenemos a Alicia de Bogotá, cuéntanos, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, padre, ¿cómo está usted? Es tan amable para participar en el programa de ustedes en esta tarde, que está muy hermosa. Sí. Para darle gracias a la Santísima Virgen, por toda la protección que nos está brindando, por su manto sagrado que nos cubre y nos defiende en todo momento, y en todo lugar que vayamos, con la presencia también de su Hijo Santísimo. Muchas gracias, padre, por esta oportunidad que me da para poder decirle a la Santísima Virgen cuánto la quiero, cuánto la amo, y darle gracias a ella por la vida, por la salud, porque ella es intercesora ante su Hijo Santísimo por cada uno de nosotros. Gracias por esa bendición tan grande, Madrecita Santísima, que derrama sobre todos los sacerdotes del mundo entero. Bueno, qué importante también, voy a hablar también del papel importante de la Virgen María, la Virgen María, ella misma se ha ganado su propio lugar en la historia de salvación. Muchas gracias, Alicia, y muchas gracias a todos los cristovidentes que nos llaman a diario. Seguimos, Giovanni, porque estábamos nosotros cuando tu hija se le bajan las defensas. Tú en ese momento, ¿qué haces? ¿Qué dices? ¿Cómo oras? ¿Cómo clamas al cielo para que el Señor haga una obra grande en tu hija, Giovanni? Padre, en ese momento, pues, obviamente cuando la doctora me dice que mi hija se tiene que ir para la UCI, pues, uno siempre tiene en la mentalidad de que ir a la UCI es porque está demasiado grave, pero, pues, en este caso, pues, sí era grave, pero no, pues, así de una forma tan grave, listo. Entonces, yo le digo a la doctora, pues, que había que hacer lo que tocara. En ese momento ya no la alistan y la llevamos a la UCI y en ese transcurso de la noche empiezan a llegar muchos doctores, muchos doctores a mirar cuál había sido el motivo por el cual ellas se le habían bajado las defensas de esa forma y empezaron a hacerle una serie de exámenes, eran unas cosas, no sé, buscándole unas bacterias rarísimas y, obviamente, pues, a eso, eso a mí me causaba nerviosismo y todo eso, pero yo le pedía al Señor y yo le decía, Señor, estamos en tus manos, Señor, y aquí se hace tu voluntad, Señor, aquí, mi hija, yo sé que estás sana para la gloria tuya, Señor. En ese momento, pues, ya le toman todo en curso, le toman la prueba del COVID y a la mañana siguiente, pues, yo me llamo y yo llamo a la líder de mi comunidad, que es la hermana Carmen Smith Melo, y yo le comento y le digo, madre, mira que a mi niña le están tomando una serie de exámenes, la verdad, muy raros, no me hablan de unas cosas todas raras que ni le puedo pronunciar aquí otra vez los nombres. Entonces, madre, entonces ella me dice, hijo, listo, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor de que, de que obre, de que obre la niña y de que, de que todo salga bien. Así fue, en las horas de la tarde, pues, yo, ah, seguidamente, llamé, llamé a mi familia, llamé a mis amigos, llamé a mis hermanos, llamé a mis hermanos de comunidad a pedirles oración, mira, hermanos, que cuando tengamos una dificultad, la oración de intercesión es algo milagroso. Muy importante, entonces, que nosotros también oremos. Tenemos una llamada al aire, Adeli, cuéntanos desde el valle. Adeli, buenas tardes. Bueno, como que tenemos otra llamada al aire, Flor. Buenas tardes, Flor. Ahora, doña Flor. Bueno, cuéntanos. Bien, padre, ¿ustedes cómo están de salud, padre, de ustedes? Muy bien, excelente, de salud. Y cuéntanos cómo te ha parecido el programa. Adeli, yo tengo una intención con la familia, Florero, con la familia Florero Pérez. Bueno, muy bien. Vamos, entonces, a orar por la familia Florero, especialmente para que el Señor haga una obra grande y maravillosa. Bueno, estamos en el momento donde Giovanni nos dice, especialmente a partir de ese momento de la oración, de la intercesión, de la oración tan importante que también está en la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios que intercede. ¿Y cuál fue el texto, Giovanni, que el Señor te iluminó, sobre todo en ese momento de dificultad, Giovanni? Cuéntanos. Padre, en ese momento, pues, el Señor me ilumina un texto que es Marcos 9.23. ¿Qué dice Marcos 9.23? Dice, sí puedes, para el que cree, todo es posible. Esta palabra, cuando el Señor me ilumina, esta palabra, puse toda mi confianza en Él, que si Él me regalaba esta palabra, era porque lo que yo le estaba pidiendo, el Señor iba a hacer su voluntad. El Señor iba a obrar en la salud de mi hija, el Señor iba a restaurar la salud de mi hija. En ese momento, pues, padre, me llaman de facturación del hospital y me preguntan que con qué seguro había ingresado al hospital. Yo le digo que con salud total. Entonces, ellos me dicen que iban a mirar que porque salud total no reportaba el pago del seguro. Yo le dije, no, pues, tan raro porque yo vengo pagando el seguro. Yo lo pago a través de una cooperativa. En ese momento, pues, obviamente, pues, a mí me dio nervios. Me dio nervios porque, primero que todo, pues, mi hija estaba en una unidad de cuidados intensivos donde un día allá tiene un costo demasiado alto y lo otro, pues, imagínense, no sabía cuántos días iba a estar mi hija en esta UCI. De ahí, cuando me llaman de facturación, cuelgo y llamo a la persona que es encargada de mi seguro a la cooperativa y yo la llamo y le digo que tengo a mi hija en el hospital y que en el hospital me dicen que no reportan el pago del seguro más o menos desde el mes de septiembre. Ya estábamos en el mes de abril. Entonces, la chica del seguro me dice, regálame tu número de cédula. Mira, yo le doy mi número de cédula y cuando le doy mi número de cédula, ella mira en el sistema y, obviamente, ellos sabían que no estaban haciendo las cosas bien, pues, me dejó ahí en la llamada en espera y yo, aló, aló, aló. Y no, obviamente, ella no me contestó. ¿Qué hice? Colgar, volver a marcar. No me contestó. Me tocó llamar a mi esposita y decirle, mi amor, mira, marca de tu número a la chica del seguro y dile que yo estoy acá en el hospital, que necesito alguna solución. Mi esposa hace esa tarea de llamar y le contestan. Y ella le dice, mira que mi esposo está esperando una respuesta del seguro. Y ahí le dice, otra vez, ¿cómo es el número de cédula? Y cuando ella da mi número de cédula, ahí queda otra vez en espera y nunca más nos volvieron a contestar. Bueno, y entonces, a partir de ahí, ya viene la gracia del Señor, ¿no? ¿Cómo tú pagaste esa cuenta? ¿Cómo hiciste para que especialmente tuvieras tú la oportunidad? Porque acá hoy la palabra de Dios, claro está, que tú mencionas, dice, Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien tiene fe. Todo es posible para quien cree. ¿Cómo el Señor sal de esa cuenta, especialmente ahí, sin que tú tuvieras que gastar un peso? Pues, Padre, el Señor es tan perfecto, Él es, cuando hace su obra, Él la hace completa. Imagínese, Padre, que cuando entramos a la pandemia, yo acababa de hacer un negocio. Yo soy comerciante en San Andresito, en Bogotá, y yo acababa de hacer un negocio en Cali. Yo llegué y, pues, obviamente, no me esperaba eso de que íbamos a entrar en cuarentena. Y lo único que me acompañaba en ese momento, pues, era 800 mil pesos. Pero yo dije, bueno, son los cuatro días del simulacro y 15 días que vamos a entrar en pandemia. Sobrado con eso pasamos la pandemia. ¿Y cómo vamos a ver que se extiende la pandemia? Cuando llegamos al tema de mi hija, ya era más o menos como 27 de abril. Ya llevábamos más de un mes, casi mes y medio en pandemia. Y, pues, los recursos se estaban agotando. A mí me llama un amigo y me dice, a mí en el comercio me conocen como Charta. Y él me dice, Charta, mira que tengo unas fichas de parques que estoy fabricando. ¿Usted de pronto tiene algún cliente que necesite eso? Yo le dije, sí, voy a mirar a ver quién necesita. Efectivamente, llamo a un cliente. Pues, llamé a varios y entre esos uno de ellos, don Jorge, me dice que sí, que necesita unas fichas. Y listo, yo alisto el pedido de las fichas, se los llevo. Igual les ofrezco otros parqueses. Y eso fue el día viernes. El día sábado me llama un cliente que hacía por ahí un año. No teníamos relaciones comerciales ni nada de eso. Y me llama que si yo le podía vender unas cositas que necesitaba para el trabajo de él. Que él trabaja en un restaurante y da con los combos de los niños un juguetico. Yo le dije, claro, sí, señor, con mucho gusto. Y voy y le alisto el pedido y lo llevo. Y entre esas dos cositas, obtuve más o menos una ganancia de 250 mil, padre. Eso fueron 250 mil que el señor nos envió. Pero él nos envió eso, pero él ya tenía su propósito, padre. Él siempre hace su obra completa. Él ya tenía su propósito. Bueno, muy bien. Entonces estamos con Adeli desde el Salsavalle. Cuéntanos, Adeli. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces... Eso, muy bien. Buenas tardes. Padre, ¿cómo has estado? Muy bien. Nos alegra que la gente llame así con esa energía, con esa alegría. ¿Cómo te ha parecido el programa hoy? Está hermoso, lo más lindo del mundo. Bueno, ¿te ha parecido hermoso? Estoy despidiendo. Qué bueno. Estoy despidiendo. Excelente, excelente. Bueno, ¿cuál será la pregunta para nuestro programa el día de hoy? Mi pregunta es que... No hacen ustedes para estar tan exactamente, que no haya fallos ni nada. Sino que eso es una gran alegría para nosotros, ver que todo funciona tan hermoso. Las presentaciones son lindas. La exacta. Esos testimonios que dan los muchachos seminaristas. Todo es tan hermoso. Imagen esta pandemia que tuvimos. Ay, eso nos quita ese sufrimiento de encima, escuchándolo, viendo, riéndose. En eso nos anima. Nos tiene muy contentos. Las oraciones. Entonces, ¿qué sería de todos nosotros y de ustedes? Bueno, muy bien. Muy importante. Toda la gente que nos escucha en ese sector de Salsavalle. Dios los bendiga. Y claro que sí. Todo es gracias a todas las personas que nos ayudan, nos colaboran. Tu aporte es muy importante para Cristovisión. Claro. Y todas las personas que están detrás de cámaras. Y que hacen que esto sea muy hermoso y sea para la gloria del Señor. Ya regresamos. Ya volvemos. Estás viendo Reencuentro con la Palabra de Dios. Nuestro sitio web www.cristovision.co Está disponible en cualquier momento del día. Ingresa y conoce nuestro contenido digital exclusivo para ti. Señal en vivo. Lo más visto de nuestra programación. Noticias y artículos de contenido católico. Homilías del Padre Ramón. Donaciones en línea. Red de amigos. Y mucho más. Conéctate para que sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión te acompaña. Ahora también puedes apoyar esta obra de evangelización en los más de dos mil puntos de Pagatodo. Ubicados en Bogotá y Cundinamarca. Solo debes presentar tu documento de identidad, dar el número de tu celular y decir que harás tu aporte al convenio Cristovisión. Así de fácil, compaga todo que es para mí, para ti, para todos. Y gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Conéctate con las redes sociales del canal Cristovisión y veamos digitalmente el mundo con los ojos de Jesús. Encuéntranos en Facebook como Canal Cristovisión TV, Twitter, arroba Cristovisión, YouTube, Canal Cristovisión Oficial y en Instagram como arroba Canal Cristovisión. No esperes más y empieza a disfrutar y compartir todo nuestro contenido digital. Cristovisión sigue llegando a más partes del país y del mundo gracias a tu apoyo amigo Cristovidente con nuevos contenidos, una nueva imagen y nuevas herramientas digitales. Nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día. Haz parte de nuestra red de amigos para que juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. En Cristovisión vivamos juntos este año esta experiencia de fe. En familia celebremos la novena del Señor de los milagros del 5 al 13 de septiembre. Porque Cristovisión te acompaña. Estás viendo Reencuentro con la Palabra de Dios. Tante Que vuelve a cantar. Música Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Qué interesante que nosotros en este día Hemos hablado sobre el querigma Pero nos hace falta algo muy importante Que es el reino de Dios Que vino a traer nuestro Señor Jesucristo Qué vino a enseñarnos Cuál es su manera de enseñar a todos nosotros No solamente a través de parábolas A través de mensajes Sino vino realmente a enseñarnos Ese reino de Dios Ese reino de Dios que todos nosotros vivimos a diario Vimos nosotros en el testimonio En la experiencia de vida Cómo el reino de Dios se va actualizando Y también nos va ayudando No solamente sanando a la hija de Giovanni Sino también sanando a muchas personas enfermas Y también sanando a muchas personas Que nos piden oración Si tú crees Y como lo dice el texto bíblico el día de hoy Todo es posible para el que tiene fe Es decir No hay nada imposible Para el que tiene fe Dios es experto en los imposibles Si tú crees y tienes fe Por eso hoy Oscar nos va a explicar Sobre ese segundo término El reino de Dios Y qué quiso Jesús enseñarnos A través de ese reino de Dios Y tú puedes marcar También más adelante Y también pueden participar en este programa Oscar ¿Qué es el reino de Dios? Claro que sí padre El reino de Dios supone dos cosas Primero que hay un rey Y segundo Que reina El reino de Dios Es el anuncio por supuesto Que hace Jesucristo de su padre Del reinado de su padre Si nos fijamos en los evangelios Los evangelios traen muchas parábolas Y la mayoría La gran mayoría de esas parábolas Nos hablan del reino Supongo que ustedes también han escuchado Esa parábola del granito de mostaza La parábola del grano de trigo Del buen sembrador Bueno, etcétera Muchas parábolas que nos hablan del reino Este es el discurso básicamente Que ha venido Jesús a enseñarnos Qué es lo que predica Jesús en su vida pública Qué es lo que nosotros podemos aprender de Jesús En su vida pública Lo que Él nos muestra del padre Lo que Él nos ha hablado del padre Y qué nos habla Jesús del padre Básicamente dos cosas Que quiero que usted se lleve hoy para su casa O que más bien le queden en el corazón Nos habla de un padre que es misericordioso Y un padre que es todo amor para con nosotros Esas parábolas en las que Él nos relata Nos muestra el reino de Dios El reino de su padre Nos enseñan que tenemos un Dios Ustedes y yo Amoroso y misericordioso Un Dios que lo ha dado todo por nosotros Hasta entregar su Hijo único En la cruz por cada uno de nosotros Entonces no se les olvide El discurso de Jesús La enseñanza de Jesús Es el discurso en parábolas Que nos hablan del reino de Dios Que nos hablan de ese Dios Misericordioso y amoroso Eso es lo que quiero que le quede en el corazón El Evangelio de Mateo sobre todo En la mitad tiene cinco discursos El discurso de la mitad El corazón del Evangelio Es el discurso parabólico El discurso de las parábolas del reino Y suponen un rey como les decía al inicio El rey Dios que lo ha dado todo por nosotros Que se ha encarnado en su Hijo Pero por supuesto que se muestra misericordioso Misericordioso Y que el misericordia Lo que se nos enseña San Juan Eudes Misericordia o misericordioso Se compone de dos palabras Miseria y corazón Y San Juan Eudes dice que para ser misericordioso Hay que llevar en el corazón Las miserias de los miserables Es decir que ustedes y yo Así como Jesús nos enseñó Estamos llamados a ser amorosos Y misericordiosos Muy importante en todo esto que nos está diciendo Oscar El corazón del Evangelio de Mateo Es la misericordia Es ese reino de amor Tenemos otra llamada al aire Francisco Buenas tardes Francisco Es de Bogotá Cuéntanos Francisco Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué más ha hecho? Eso Me gusta esa energía que le pone usted A este programa Cuéntanos ¿Cómo te ha parecido el programa? ¿Cómo te ha parecido Oscar? Francisco Muy bonito el programa Nos ha venido mucho en esta pandemia Y la verdad Yo tengo un testimonio muy bueno ahorita De una sobrina Que tuvo un programa Y ya Por ejemplo ya Llamaron a su padre y los hermanos Para que nos vieran Y hoy en día Mi Dios nos la devolvió Y está en Está en la casa con mi papá Bendito el día de Dios Está súper bien Y nos venimos todos Ya nos va a ir Todos los hermanos A mí Cristo Dios me ayudó mucho Porque Le escuchó Bueno Cristovisión estuvo ahí contigo Cristovisión estuvo también A través de la oración de intercesión Que es muy importante En una comunidad Bueno Giovanni Si quiere nos cuentas Ya brevemente ¿Cuál es el desenlace de tu hija? Tu hija sale de la situación Tu hija se recupera Tu hija está bien En este momento Cuéntanos porque los oyentes Están esperando esta última parte Y están ansiosos Diciendo ¿Y qué pasó con su hija Giovanni? Bueno padre Cuando entramos en el tema De la situación del seguro Pues yo empiezo a hablarle A decirle al señor Que él tenía que respaldarme Que yo necesitaba de su respaldo Porque yo en ese momento Pues no contaba con los recursos Para suplir esa deuda Si era algo así Me llaman de la facturación Y me dicen que si el seguro No reporta nada Yo tengo que llevar Un millón y medio de pesos Y pues obviamente En ese momento Yo no contaba con él Pero pues yo le dije A mi amor Y yo le dije Pues si hay que vender Lo que hayamos que vender Pues lo hacemos En ese momento Ya nos llaman del seguro Y nos dicen que Que ya Que le van a dar la salida A mi hija De la facturación Perdón Nos llaman que ya Le van a dar la salida A mi hija Y en ese momento Pues me llama mi esposa Y yo estoy en casa Nosotros con mi esposa Pues para nosotros También fue una prueba Muy hermosa Porque nos tocaba Hacer turnos De 24 horas Con ella Estar en el hospital De las 2 de la tarde Del lunes Hasta las 2 de la tarde Del martes Llegaba el otro Porque tenemos otro niño En casa Y había que atenderlo también Y había que mirar También todo lo de eso Y entenderán Que estábamos en pandemia Y eso tocaba Con todos los protocolos Era una cosa Una cosa increíble Llegamos Y ya nos llaman De facturación Y en ese momento Me dice Mi amor Que que seguro tenía Le preguntan a ella Y ella dice Que salud total Y ella me llama Y me dice Mi amor Están preguntando otra vez Por el seguro Y yo entro en mi cuarto Y empiezo a orar Y a decirle Señor por favor Tú tienes que respaldarme Señor Ayúdame Señor Yo necesito Y el Señor A través de su palabra Él me dice Que ya Él había firmado Ese paz y salvo Y para mí Fue algo glorioso Y yo empiezo A alabarlo Y a bendecirlo Y a glorificarlo Porque Él me había dado La palabra De que Si pues Para el que cree Todo es posible Y yo creí En ese momento Que era posible Y que el Señor Lo había hecho Así es que El Señor Te ayudó Y también sacó A tu hija De ese momento Y también el Señor Pagó esa deuda Muy importante Entonces que nosotros Quedamos en la palabra Del Señor Tenemos llamadas De Cúcuta Buenas tardes Bueno muy bien Entonces Qué bueno Y qué interesante Estas gracias Estas bendiciones Bueno muy importante Entonces que nosotros El día de hoy Hemos hablado Sobre el nacimiento Especialmente Del Señor Jesucristo Pero también Teníamos que hablar De la actividad De la Virgen María El nacimiento De la Virgen María También hablamos Un poco Sobre el querigma Ese anuncio Ese primer anuncio Ese experiencia De vida Que hoy hemos invitado A Giovanni Que nos ha hecho También esa experiencia Esa palabra de Dios Que llega a nuestro corazón Y también Concluíamos Que el reino de Dios Es el reino de amor Ese reino de justicia Es un reino Diferente A los reinos De este mundo Y el Señor A través de sus signos A través de sus milagros Una vez más Nos muestra Ese caminar Y todo está En la palabra de Dios Que nos ilumina En la palabra de Dios Que nos da Esa gracia De seguir adelante A pesar de las dificultades A pesar De las crisis Por eso Te invito Para que llames En este momento Hoy participes En nuestro programa Y también Nos invites También a orar Por ti Porque es importante Que nosotros Como Cristo Como los que dirigimos Hoy en este momento También oremos Por ti Oremos por tus necesidades Pero también También nos pueden preguntar Y también pueden participar En nuestro programa Muy bien Oscar Si quiere ir concluyendo De pronto Para que nos des Un mensaje Sobre todo De aliento De esperanza Del querigma Y del reino De Dios Como se actualiza Eso hoy En tu vida En tu vocación Y en tu vida Sobre todo Experiencia de fe Laura Y yo creo Que encontrarse Con Jesucristo En la escritura En la palabra También nos lleva A encontrarlo En el corazón En estos tiempos De crisis En estos tiempos De verdad De angustia De desolación Que no sabemos Que va a pasar La indicación De Dios Es a ser misericordiosos Es a ser solidarios Quizás ustedes Y yo Hemos tenido Que llevar a la boca Que llevar a la mesa Donde dormir Pero hay muchas personas Que sufren Que padecen Hambre Que padecen frío Que ustedes y yo Como cristianos Con la experiencia De Dios en el corazón Nos hagamos más solidarios Nos hagamos Más misericordiosos Y sobre todo Tengamos la certeza Que como dice El evangelio de Mateo Dios estará con nosotros Hasta el fin del tiempo Muy importante Entonces Que Jesús Siempre estará Con nosotros Respaldándonos En las buenas Y en las dificultades Carmen Desde Bucaramanga Buenas tardes Carmen Hola Hola Padre Wilson Buenas tardes Qué alegría Volverlo a escuchar Mira que yo Bueno Carmen Cuéntanos Cómo te ha parecido El programa Bueno Muy bien Entonces Muchas veces Se corta Pues la llamada Seguramente Alguna dificultad En esta comunicación Pero no importa Porque tú puedes Seguir llamando Y puedes seguir Insistiendo Que inmediatamente Te pasamos al aire Yo creo que algo Interesante Para rescatar En este día Es Términos muy importantes Que existen En toda la palabra De Dios Ese querigma Ese anuncio De Jesucristo Esa Esa gracia Que nos da A nosotros De transmitir Este programa A través de todos Ustedes A través de Cristovisión Y llegar al corazón De muchas personas Ese anuncio Del reino de Dios Que está En su palabra Que es un reino De amor Que es un reino De solidaridad Que es un reino De justicia Que es un reino Distinto A los reinados De este mundo Por eso cuando al Señor Le dicen Señor ya Hagamos Que tú seas rey Él dice Justamente Mi reino No es De este mundo El reino De Dios Es el reino Que él viene A instaurar Cuando nosotros Especialmente Estudiamos la historia Las formas Pues hay dos palabras Que son fundamentales Y son dos palabras Que están A lo largo De todo En la Biblia Y en especial Recuerden ustedes Que está El reino De Dios Y también Abba Y ese Abba Es papito Es la forma Aramea De llamar A Dios Como el Padre Ese Padre Que te ama Ese Padre Que te ha invitado A escuchar este programa Ese Padre Que te ha invitado También Y está cercano A ti Y que te invita Todos los días A alabarlo A bendecirlo A glorificarlo Por eso No solamente Estamos nosotros Leyendo un texto Y hablando De algunos conceptos Hablando De algunas Instrucciones Que le da El Señor A sus discípulos Sino que Nosotros queremos Seguir A ese Maestro A ese Verdadero Rey Que viene a instaurar Su reinado Y ese reinado Está acompañado No solamente De su palabra Sino también De unos hechos Los hechos Que acompañan La palabra De Dios Por eso Nosotros Oramos En este día Por ti Como todos Nosotros En especial Ustedes Ahí en sus Pantallas Ustedes van a Colocar su mano Así Y nosotros Vamos a orar Para que ese Reino de Dios Llegue a tu corazón Para que ese Reino de Dios Te ilumine Para que el Reino de Dios Se instaure En tu corazón Ese reino De misericordia Ese reino De bondad Ese reino Donde el Señor Es grande Es maravilloso Porque Él te ama Y Él te mira Con un amor Misericordioso Es ese Padre Lleno De ternura Que se derrite Por nosotros Porque nos ama Ese padre Y madre Un corazón Grande Y misericordioso Que nos acoge A todos nosotros Gracias Señor Por tu amor Gracias Señor Por tu bondad Gracias Señor Por todo Lo que tú Haces con nosotros Hoy vamos A proclamar Ese reinado De Dios En tu vida Gracias Señor Por este Reencuentro Con la palabra Por esta experiencia De vida Hoy vamos A orar Por tus dificultades Por tus crisis Por tus enfermedades Por tu soledad Por tu tristeza Esa persona Que ha estado a punto De tomar una mala decisión En su vida Hoy el Señor Te dice No lo hagas Piensa en tus hijos Piensa en ese motor Que hay en tu vida Piensa en ese principal motivador Que es el Señor Que te está iluminando Que te está llenando Que te está diciendo Ánimo Adelante Todo lo puedo En Cristo Que nos da Esa fortaleza Para salir De los problemas Para salir De las dificultades Solo en Cristo Jesús Hemos nosotros Puesto nuestra esperanza Solo en ti Señor Solamente en ti Ponemos nuestro corazón Hoy Señor Queremos Que nos impregne De tu palabra De esa palabra De verdad De esa palabra Que nos ilumina De ese reino De Dios Busquemos nosotros El reino De Dios Y todo lo demás Vendrá por añadidura Busquemos el reino De nuestro Señor Jesús En su justicia En su amor Dejémonos impregnar Amados hermanos Por la palabra Que toca Que llega A lo más Profundo Del corazón Y nosotros Nos sintonizamos A diario Con la palabra Del Señor Por eso Le cantamos Al Señor A través De estos instrumentos Tuyos Señor A través De este gran Seminarista Oscar Para que hoy El Señor También Nos ilumine Nos guíe Con su palabra Déjate guiar Con la palabra Del Señor 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 Hoy quiero pedirte El más profundo Deseo de mi corazón Señor Hoy quiero pedirte El más profundo Deseo de mi corazón Quiero lo que quieras Quiero lo que quieras Para mí Yo solo quiero Lo que tú quieras Quiero lo que quieras Para mí Mi buen es Jesús Y seguimos nosotros Pidiéndole esa gracia Al Señor Seguimos nosotros Pidiéndole esa gran Bendición Sobre tu vida Gracias Señor Por este reencuentro Con tu palabra Porque es la palabra La que nos motiva Porque es la palabra La que nos alegra Porque es la palabra Que llena nuestros corazones De ese verdadero sentido Existencial Si tú estás Ante una dificultad Si estás Ante una crisis Si estás Ante una situación Difícil Hoy pídele al Señor Que te regale Una palabra De consuelo Una palabra De esperanza Una palabra De ánimo Porque de pronto Hay personas Que han perdido Su empleo Hay personas Que están necesitadas Hay personas Que están sedientas Como hoy lo dice La canción Es la palabra Del Señor Que llena de horizonte Nuestra vida Que llena de sentido Nuestro corazón Déjate amar Por la palabra Del Señor Ese Abba Papito Dile hoy al Señor Abba Papito Ilumíname Abba Papito Guíame En mi camino Abba Papito Que siento muchas veces Que quiero tirar la toalla Siento muchas veces Que no hay salida Hoy que sea La palabra Del Señor Llenando tu vida Llenando tu corazón Cántale al Señor Dile al Señor Una vez más Yo quiero lo que quieras Para mí Yo solo quiero Lo que tú quieras Quiero lo que quieras Para mí Mi buen Jesús Quiero lo que quieras Para mí Nosotros somos Nosotros somos esos renglones Torcidos Dios Tiene un proyecto Maravilloso Para con nosotros Solo tú Tienes que acogerte A la palabra Obedezcamos La palabra de Dios Seamos obedientes Escuchemos La palabra Dejémonos Sobre todo Llevar Motivar La palabra de Dios Consuela La palabra de Dios Te da alegría La palabra de Dios Te motiva Es el Espíritu Santo Que nos ilumina Todos los días De nuestra vida Nosotros hacemos Planes y proyectos Pero Dios Muchas veces Se sonríe De nuestros planes De nuestros proyectos Porque tal vez Nuestros planes Y nuestros proyectos No están alineados Con los proyectos Del Señor Y por eso Nosotros hoy A través de este estudio Tan interesante Haber hablado Del querigma Haber hablado Del reino de Dios Hoy le pedimos Al Señor Que ese reino De Dios Actúe En cada uno De nosotros Actúe En cada corazón Actúe En cada familia De Colombia En cada persona Que nos escucha No solamente en Colombia También en Ecuador En Guayaquil En Quito Pero también en Venezuela Y también en diferentes lugares De Latinoamérica Que hoy nosotros Proclamemos Esa palabra Del Señor Que la palabra De Dios Es más cortante Que espada De doble filo Y penetra Hasta lo más Profundo Del corazón Hoy Le pedimos Al Señor Que nos dé Esa palabra De sabiduría Que llene Esa palabra Nuestro corazón De todo lo que El Señor Quiera Sobre todo Hacer en cada uno De nosotros Sus hijos Señor Hoy Abba Papito Queremos que tú Hoy Vivas y reines En nuestros corazones Vivas y reines En nuestra iglesia Vivas y reines En nuestra comunidad Canta Canta el Señor Una vez más Diga al Señor Que la palabra Sea la que nos guíe Díselo Tu palabra Señor Es pan de vida Tu palabra Señor Fuente de salvación Tu palabra Señor Dirige mi historia Por siempre Por siempre Por siempre Yo Te amaré Bueno Bueno muy interesante Esos cantos tan hermosos Que hoy Oscar Nos ha también motivado Que interesante En este programa Porque hemos hablado De algo muy importante Y es No solamente El nacimiento de Jesús Sino también La infancia Pero también Que vino A predicarnos Jesús Que vino a enseñarnos Ese querigma Ese primer anuncio Pero también Ese reino de Dios Diríamos nosotros Esa basilea Que nosotros También seamos Protagonistas En nuestro mundo Y que nosotros También Dejemos Que sea el Señor Viviendo Y reinando En el corazón Y en cada uno De nosotros Bueno muy bien Giovanni Que mensaje entonces Al finalizar Para que de esta manera Ya sinteticemos Tu experiencia de vida Y tu puedas También transmitir A las personas Que nos están escuchando A través de Cristovisión Padre el mensaje final Con este testimonio Es que Cuando el Señor Nos da una palabra Él es fiel En ella Tenemos que Esperar Y confiar En esa palabra Que el Señor Nos dice De pronto No la vamos a ver Hay veces La podemos ver En un día En dos En un mes O pueden ser años O puede ser A través de otra generación Pero el Señor Es fiel En lo que En lo que Él promete Y como nos Decía Nos dice En ese texto De Marcos 9.23 Para el que cree Todo es posible Padre Y aquí Es lo importante Y la conclusión De este testimonio Fue que El Señor Hizo su obra Cuando yo llegué A la facturación Me pasaron Una factura Por 250 mil pesos Que era el deducible Que por eso Le decía Que el Señor Es perfecto En su obra Y eso Eran los 250 mil pesos Que el Señor Me había regalado Ese fin de semana Que era Lo de Lo de pagar Ese Ese deducible Al siguiente día Que salgo Del hospital Con mi niña Voy al seguro A mirar Porque me iba A afiliar Directamente En este En este seguro Y me dicen Que llevaba Seis meses Desactivado El seguro Padre Esto fue Algo inexplicable O sea No Esos son los milagros De Dios Son algo inexplicable No hubo una razón Lógica De como Ese seguro Apareció Cancelado Pero si obvia La razón Si El Señor Pero como los Humanos Queremos buscar Respuestas lógicas Pues no las hay Los milagros son Esos son los milagros Ese es el reino De Dios Actuando En nuestra No en nuestra lógica Sino en la lógica De Dios Oscar Para terminar Tu conclusión Bueno padre Pues mi conclusión Es básicamente Que como lo decía Hace un momento Nuestro amigo Que contando Su testimonio Son inescrutables Los designios De Dios Y su palabra Nos indica Que esos milagros Acompañan La vida Del ser humano Y sobre todo Sostienen su existencia En su amor Y en su misericordia Como les había dicho Hace un momento Mi conclusión Básicamente es Dejarnos amar Por el Señor Dejarnos misericordiar Como decía el Papa Por Dios Que quiere siempre Nuestro bien Nuestra felicidad Y nuestra plenitud Muy bien Agradecemos A todos los Cristovidentes Que bueno Que estén ustedes Conectados Con nosotros A diario En el reencuentro Con la palabra Algo que a mi Me motiva Es cuando nosotros Sobre todo Estudiamos La palabra de Dios Esa palabra de Dios Guía nuestros pasos Guía nuestros caminos Hay un salmo Que me parece Interesante Es lámpara Que guía nuestros pasos Lámpara Que guía nuestros caminos Y a veces Nuestros caminos No son los caminos De Dios Y por eso El Señor También nos corrige Por eso El Señor También nos guía Y el salmo 23 Es muy hermoso Ojalá usted Leyera el salmo 23 A diario No solamente El salmo 90 91 Sino también El salmo 23 Otros salmos Que nosotros Podríamos hoy Mencionar Pero el salmo 23 Nos dice Señor es mi pastor Nada Absolutamente Nada Nos puede faltar Si nosotros Tenemos al Señor Como el pastor Eso es El motivante En el día de hoy Así que todos nosotros Podemos ser testigos De la palabra Si creemos en la palabra Porque la palabra Se encarna La palabra Se hace También historia En nuestra historia Nosotros Podemos atravesar Por muchas dificultades Pero siempre Vamos a tener Una palabra De consuelo Una palabra Que también Se es transmitida A nosotros Y a nuestras comunidades Una palabra Que podemos nosotros Leer Y de una u otra manera También podemos hacer Nuestra lección divina Leer la palabra De Dios Para llenarnos Sobre todo De esperanza La palabra de Dios Nos motiva Todos los días A levantarnos La palabra de Dios Nos motiva Todos los días A caminar en la fe La palabra de Dios Es una experiencia Muy importante Para que todos nosotros Sigamos adelante En nuestra vida Así que Amados hermanos Les agradezco Por su participación Por habernos llamado A todas las personas De diferentes lugares De Colombia Mañana Sigamos conectados Porque seguimos A partir De la 1 y 30 Diario El reencuentro Con la palabra Que nos motiva La palabra Que nos llena La palabra Que debe volverse Actuante Por eso Es un encuentro Interactivo Con la palabra De Dios Hoy Dos términos Muy importantes Querigma Un término Para que ustedes No solamente Lo tengan en su mente Sino también Lo guarden En su corazón El querigma Es el primer Anuncio El anuncio De nuestro Señor Jesucristo Y segundo término El reino De Dios Es lo mismo Decir O hablar De ese reino De justicia Ese reino De amor Ese reino De solidaridad Ese reino Donde el Señor Quiere instaurar También su reinado Algunos Críticos Han hablado Del reinado De los cielos Y el Nuevo Testamento Utiliza una y otra vez Ese reino De Dios ¿Qué es ese reino De Dios En tu vida? Hoy te invito Para que tú También actualices Ese reino De Dios En tu vida En tus actos ¿Cómo? Siendo otro Cristo Ya no son tus manos Son las manos De Cristo Ya no son tus ojos Son los ojos De Cristo Como lo dice hoy Cristovisión Ver el mundo Con los ojos De Dios Muy importante Y por eso Tal vez Cristovisión Y tal vez Las personas Que de una u otra manera Nos han ayudado Y nos han colaborado También con la creatividad Nos han dicho eso ¿Qué es Cristovisión? Ver el mundo Con los ojos De Dios Si tú ves El mundo Y las cosas Y lo que te está pasando A diario Con los ojos De Dios Vas a entender Esta palabra Que el Señor Nos transmite A diario Que nos motiva Que nos llena De esperanza Ustedes no saben Lo que significa Que una persona Te llame Y te diga Padre Quiero acabar Con el mundo Quiero acabar Con mi vida Quiero acabar Con tal y tal persona Y uno le dice Busca en la palabra Del Señor Y vas a encontrar Ese consuelo Vas a encontrar Esa esperanza Que bueno Que nos hayan escuchado En este día Y mañana Nos volveremos A encontrar El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Ustedes Y los acompañe Siempre Amén Amén Dios los bendiga Nos vemos Chao pues Reencuentro Con la palabra De Dios Cristovisión YouTube Canal Cristovisión Oficial Y en Instagram Como Arroba Canal Cristovisión No esperes más Y empieza a disfrutar Y compartir Todo nuestro contenido Digital Desde Cristovisión Desde Cristovisión Iglesia que acompaña Con el deseo inmenso De acompañar nuestra diócesis De Engativá Nuestros sacerdotes Estarán comentándoles En toda la diócesis Que con los vicarios episcopales Los responsables De las pastorales Con algunos de los fieles Que más cerca Están de nosotros Desde el día 9 En un horario De 7 a 9 de la noche Estaremos durante 6 días Ya les iremos contando Con precisión Algunos otros elementos Pero qué alegría El poder decirles a ustedes Que estaremos orando Lo más importante Orando intensamente Celebrando la eucaristía Y con ustedes Que van a orar Por nuestra diócesis Poder proyectar Y comentar Los elementos fundamentales De vida De nuestra diócesis Qué hacemos Qué nos insinúan Ustedes Qué podemos hacer Qué proyección Le damos a nuestra iglesia Diosesana Ya saben ustedes La localidad de Engativá Gran parte De la localidad De Suba Y el municipio de Cota Son La diócesis de Engativá Por eso con ellos Los invito Para que estemos Con alegría Durante estos días Ofreciendo La posibilidad De una reflexión Cada vez mejor Para que Conociendo Nuestra diócesis En oración Y en proyección Hagamos La voluntad De Dios Que la Virgen Nos acompañe Hola queridos Cristovidentes Vamos a seguir Acompañándolos Con todo el equipo Del canal Cristovision Por supuesto Respetando Todas las normas De aseo Y las normas Para cuidarnos Pero siempre Vamos a estar Con ustedes Nunca los vamos A dejar solos Y también los invito A que no nos dejen solos Es muy importante Ustedes lo saben Apoyar esta obra De evangelización A través de su donación Y la manera Más sencilla Es entrando A la página web Cristovision.com Dile a alguna persona Que sepa Cómo funciona Ya estás en familia Cómo funciona Y hacen ese ejercicio De hacer una donación Para esta obra Cristovision Siempre te va a ayudar A ver el mundo Con los ojos de Jesús Contamos contigo Nuestro sitio web www.cristovision.com Está disponible En cualquier momento Del día Ingresa Y conoce Nuestro contenido Digital exclusivo Para ti Señal en vivo Lo más visto De nuestra programación Noticias Y artículos De contenido católico Homilías Del Padre Ramón Donaciones en línea Red de amigos Y mucho más Conéctate Para que sigamos Viendo el mundo Con los ojos De Jesús Cristovision Te acompaña No te rindas Aunque a veces Duela la vida Aunque pesen los muros Y el tiempo Parezca tu enemigo No te rindas Aunque las lágrimas Surquen tu rostro Y tu entraña Demasiado a menudo Aunque la distancia Con los tuyos Parezca insalvable Aunque el amor Sea hoy Un anhelo difícil Y a menudo Te muerda En el miedo El dolor La soledad La tristeza Y la memoria No te rindas Que sigues siendo Capaz de luchar De reír